Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, a este su canal, benditas redes sociales en vivo, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de sobrado, ayúdenos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entre esta información. De antemano te deseo, sigas y hayas tenido un excelente martes. Antes de despedir este día, quisiera mostrarles este debate que se llevó ahí en la Cámara de Diputados, en donde simplemente el diputado Sergio Gutiérrez Luna los puso en su lugar, y no solo eso, ¿eh? Bien, encendió la Cámara con estas palabras, porque todavía los señores, como están acostumbrados, y ahorita lo van a ver, a simplemente responder como borregos, lo hicieron ante un cuestionamiento que hizo el diputado, pero no les gustó el argumento que dio, porque los señores andan muy felices y contentos con su marcha que se llevó el domingo. Muchos han dicho números, y eso puede discutirse, pero nosotros hemos visto videos que revelan la verdad. En fin, ahora bien, fíjense ustedes, porque así salieron los señores muy envalentonados, ahí en la Cámara de Diputados, y con este discurso de Sergio Gutiérrez Luna nada más, quedaron humillados. Escuchen ustedes. La libertad de las mexicanas y los mexicanos, y fuimos convocados por defender la línea a una marcha que tuvo cientos de miles de mexicanas y mexicanos. 50 ciudades, 4 países, que están en defensa permanente de la democracia en este país. Del Instituto de las Mexicanas y de los Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral. Una marcha pacífica, en donde hubo vergonzosas provocaciones, en las cuales las ciudadanas y los ciudadanos no cayeron. Vergonzosas provocaciones. Una marcha que ha dolido, y que han acusado, recibo, de manera muy importante en Palacio de Gobierno y en esta tribuna. Marchita, la calificó así el Verde Ecologista de México. De 10 mil a muchos más miles, los contadores de Morena. Esos contadores que quieren que les confiemos la democracia de este país, cuando no pueden contar arriba de 10 mil. Cuando no les salen las cuentas, cuando se contradicen todos los días. Esta marcha nos obliga, como acción nacional, cada diputada y cada diputado del PAN, le decimos a la ciudadanía que ahora nos toca a nosotros dar la pelea aquí. Que vamos a seguir trabajando y que hay muchas y muchos legisladores que estarán trabajando también por defender a México. Somos muchos los que vamos a contener la reforma que busca que Morena se haga de las instituciones que garantizan la democracia de este país. Nosotros defendemos al INE y nosotros les decimos nuevamente, el INE no se toca. Se equivocan quienes minimizan la marcha. Pero da gusto ver cómo se baten descalificando a las y los ciudadanos que participaron, porque sólo demuestran que les dolió y les dolió mucho. Y que amenazan, reconociendo su derrota, como no pasará la reforma constitucional, amenazan desde Palacio con hacer una reforma legal que desde ahí trastoque la Constitución. No pasarán, no pasará la reforma constitucional y cualquier reforma legal que intenten para vulnerar la Constitución y vulnerar al INE será combatida por las y los diputados de Acción Nacional, pero será combatida por las y los diputados que quieren a México y que están todos aquí representados. Será combatida por cada ciudadana y cada ciudadano y a las ciudadanas y a los ciudadanos que se manifestaron. Cientos de miles les decimos, no les vamos a fallar, pero hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. Nos estamos jugando la democracia de este país, nos estamos jugando la libertad. Pues aquí lo que les dice de frente el diputado Sergio Gutiérrez Luna, porque no aguantaban lo que les estaba diciendo, estaban interrumpiendo y les tuvieron que poner primero un alto y siguió la tunda todo lo que da. Comento a todas las diputadas y diputados, una vez más se les ha estado invitando a guardar el orden, se ha escuchado de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios que ya tuvieron participación y de la misma forma pido respeto para el diputado que está en este momento en tribuna, comentarles que el volumen es el mismo para todos los diputados, depende acá de cada orador si se acerca o no mucho al micrófono. Así que adelante diputado Sergio Gutiérrez Luna, se va a ajustar el tiempo porque siguió corriendo. Adelante. Hay que saber usar la tribuna, compañeras y compañeros, en lugar de quejarse por el volumen. Triste papel de la oposición que se han convertido en lacayos de Lorenzo y Ciro. Pero hay que decir la verdad, nadie quiere desaparecer al INE, pero sí es importante simplificar su estructura administrativa, eficientar su labor para que dé garantías de imparcialidad a todos los actores. En esta Cámara de Diputados, Morena ha tenido buena fe y estuvimos de acuerdo con la creación del Grupo de Trabajo Plural, donde analizaremos todas, escúchenlo bien, todas las iniciativas electorales, incluyendo la de ustedes, porque también tienen iniciativas en materia constitucional para tratar de buscar un consenso y generar un acuerdo para una reforma electoral. Tener reglas claras en materia de paridad y acciones afirmativas. Necesitamos certeza en las decisiones que tomen el INE y los tribunales electorales. No queremos que las reglas cambien al cuarto para las doce. Necesitamos reducir el financiamiento de los partidos políticos. ¿Y ustedes creen que de verdad su marcha abonó a la democracia? Solo evidenció su sometimiento al poder económico. Los dibujó de cuerpo enteros. La callos de Lorenzo Isidro por un lado y la callos de Claudio X. González por el otro. ¿En qué mundo tan triste están ustedes? Y quiero aquí hacer una reflexión que leí de un joven compañero obradorista, regidor, que viene al caso con todo lo que ha pasado. Él dijo que la democracia en México le debe más a Andrés Manuel López Obrador que al INE. Cuando el INE se plegaba a los intereses conservadores, el lópez-obradorismo resistía y ciudadanizaba la política. Así, López Obrador logró inmiscuir en la vida pública a los siempre relegados, a los nadie, al pueblo, en contra de quienes ustedes están. Hoy el INE de Lorenzo y los conservadores, ustedes, se fusionan. Son uno. Por eso, solo tenemos que esperar a que se vayan Lorenzo Isidro para aspirar a tener un verdadero árbitro. que esté a la altura del momento, a la altura de este momento democrático que vive el país. Y de eso tengan la certeza que sucederá. Tendremos aquí un nuevo árbitro que garantice a todas y a todos piso parejo. Decirles finalmente, con ustedes o sin ustedes vamos a tener reforma electoral. Muchas gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Con esta participación hemos con... ¡Ah, caray! Concluyó con la participación de Gutiérrez Luna, pero los dejó enchilados. Ya ven ustedes como buenos borreguitos. Les preguntan y responden. Pues, como dice, con o sin ustedes hay reforma electoral y esperemos que sea lo mejor para que abone a la democracia en México. Señores, nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito día a Servidor Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!